Le comento que representantes del Partido Comunista de República Popular de China realizaron una visita histórica a El Salvador con el fin de estrechar los lazos de hermandad establecidos con el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. La Universidad de El Salvador fue el espacio que acercó al estudiantado universitario con esta delegación que compartió una exposición sobre la política internacional de este país oriental. La conferencia se realizó dentro de una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones históricas entre el FMLN y este partido. Entre el FMLN y el Partido Comunista de China hemos tenido una relación histórica y durante este viaje hemos intercambiado de manera profunda sobre cómo promover la construcción del país y mejorar el bienestar del pueblo y con esto profundizará nuestra futura cooperación y entendimiento mutuo. La República Popular China cerró el año 2015 con un Producto Interno Bruto de 10 billones de dólares, siendo la segunda potencia económica a nivel mundial. Esta nación es uno de los cinco países miembros del Consejo Permanente de la ONU y también forma parte de otros organismos multilaterales, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el G20. Fortaleciendo los espacios, ustedes saben que China es prácticamente la primera potencia del mundo, por poco ya le queda, por decir, para llegar a ese nivel y pues ellos están buscando los espacios de abrir todo lo que son sus relaciones comerciales, de espacios de hermandad, porque ha sido histórica la relación que ellos han mantenido con el FMLN. Esta potencia centra su política internacional en principios fundamentados en un nuevo orden internacional, justo y equitativo, fomentando el diálogo y la cooperación con el fin de construir marcos de relaciones que salvaguarden los intereses comunes. La República Popular de China es firmante del consenso sobre la gobernanza global de la economía mundial y la lucha contra el cambio climático. Como partido nosotros siempre hemos sido abiertos a mantener relaciones con todos los países del mundo, todos somos hermanos, tenemos que convivir en este mundo y por ejemplo la República Popular China hoy le está apostando a un crecimiento de su pueblo más fuerte y con énfasis también en lo ecológico, que es lo que nos necesitamos, garantizar que este planeta sobreviva para poder sobrevivir nosotros, porque sin el planeta no podemos, si destruimos nuestro planeta destruimos la vida en él y la República Popular China tiene un proyecto muy agresivo en cuanto a lo que es el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo para todos, para todos, sin exclusiones de nadie. La República Popular de China ha sido gobernada desde 1949 por el Partido Comunista Chino. En la actualidad es el primer socio comercial para 130 naciones a nivel mundial.